Yo le daría la paliza a él, porque chat, tengo los tablaxos, no lo va a aguantar, no lo va a aguantar Además que tengo el poder y la energía del chat ahí, ahí está, todo acumuladito, no, eso no lo aguanta y lo recibe A ver, vamos a ver que... un video de Germán Actual Vamos a ver este, vamos a ver este qué tal Hoy te levantaste y dijiste, pero qué basura de día Hoy te levantaste con una lágrima en la garganta llorando porque tu día va a empezar horriblemente mal Bueno, no te preocupes porque hoy yo te vengo a salvar el día maldición Con un montón de TikTok te van a alegrar la vida maldición, así que levante Pero yo no amanecí ahí, sí Yo amanecí feliz, yo no amanecí llorando Esa alegría, por favor Mi hermana estaba viendo Pokémon y apareció esto ¿Qué te pasa? Ash, no he visto Pokémon hace muchos años, pero Ash, ¿estás bien? Ash, pestañea dos veces si necesitas ayuda, por favor Te queremos Nooo Ya, perdí todo, perdí todo, no Ash No, ya perdí todo ¿Qué hiciste Ash? Tenía solo un objetivo Un objetivo en Pokémon, ganar la liga, la pinche liga La ganaste, pues muy bien, pero el twerk no ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Dice, ¿la risa de Jeff Bezos ha cambiado a medida que se hace más millonario? O sea, al principio el video empieza cuando Jeff Bezos estaba empezando nada más a tener su fortuna Él, ya saben, el creador de Amazon Y cada vez que se hace más millonario Su risa evoluciona Se hace más malvada, ¿no? Tengo miedo Un trillón de dólares Uy, tengo miedo Se me dictó la piel Mientras más rico se hace Más se convierte en el villano de la película Uy O sea, para reírse así Hay que tener billones de dólares, ¿no? ¡Hala mal! Es maligna su risa Es maligna su risa A ver, yo voy a probar esta teoría Tener más dinero evoluciona tu risa a una risa más malvada Voy a hacer este experimento conmigo Como ustedes pueden ver Mi mano está vacía No tiene dinero Es una mano ahí que todavía no tiene dinero ¿Con tu mano? Y mi risa en este momento es Vamos a proceder a darle dinero a mi mano Le vamos a dar 20 dólares A ver si mi risa cambia Ok, tranquilo Vamos a darle 10 dólares más Para un total de 30 dólares Vamos a ver si mi risa se adapta Ok Vamos a proceder a darle 300 dólares a mi mano A ver si mi risa A ver, voy a intentarlo yo ¿Qué tengo para ponerme? No tengo dinero Bueno, voy a ponerme esta liguita en mi mano Bueno, las liguitas no hacen nada A ver, voy a ponerme mi calavera de Coca-Cola maligna No hace tanto, ¿eh? ¿Tablaxo? Bueno, ahí como que cambia un poco, ¿eh? Y si tengo el megatablaxo Me pegarías por 10 millones de dólares ¿Por 10 millones de dólares? Sí Ay, espérate, 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 espérate Entiendo el TikTok Le pegó al tipo y salió corriendo Y se ganó de los 10 millones de dólares Pero dime tú, dime tú A ver, te pregunto directamente ¿Tú serías capaz de recibir una paliza? Pero una paliza, pero brutal Por 10 millones de dólares O sea, lo peor que te puede pasar con la paliza Es que no se te rompan un tío o algo así Pero tienes 10 millones de dólares Te compras otra pierna Te compras 3 Te pones una aquí en el estómago también Tienes una pierna extra Tienes 10 millones de dólares No, 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 no Yo le daría la paliza a él Porque, chat, tengo los tablaxos No lo va a aguantar No lo va a aguantar Además que tengo el poder y la energía del chat ahí Ahí está, todo acumuladito No, esa no la aguanta y lo recibe Ya, me llevo la plata Sí, señor Me la llevo Me la llevo A ver, espérense Este es un maldito himno Cuando escuchas esta canción Te pones de pie por el amor de Dios Falta de respeto nomás Cuando suena Attack on Titan Te pones de pie, maldición Pobre gente, nada más Estaban sobándose los hombros Terminaron siendo un meme Este soy yo un día Nada más estaban con su bracito ahí nomás Pero parecía, ¿eh? Solo faltaba que tuvieran el puñito así Y ahí estaba, listo Este soy yo una semana Mirando documentales de Discovery Ya Este soy yo un mes Mirando documentales de Discovery Channel Ok Hace un año que estoy mirando documentales Cariño, ¿con quién hablas? Estoy haciendo un video para TikTok, cariño Pero ¿por qué le sale tan igual? Está buenísimo ¿Por qué le sale exactamente igual? Ay, ay, ay Hay TikTok que son tan buenos que deberían ser ilegales, ¿eh? Mi primer cliente Este ha sido muy bueno Ay, Germán, le gustó TikTok Te caché, Germán Te gustó, ¿eh? Te gustó Creo que Germán todavía no ha llegado a la parte returbida Puedo pedirle que me pueda sacar una foto Al lado del Puma Sí, claro, claro Usted sosténgalo Está grabando ya Ah, al lado del Puma, por eso Ahí está el Puma A ver Este no es un Puma Este es un diente de sable Creo que este ya lo he visto Ya lo había visto Ya lo había visto ¿Se va a quedar así? No, espera un poco Ahí va a sacar otro Sigue grabando, sigue grabando Un poco en coma Se ve muy incómodo Sigue grabando No, ya No, ya Ya No, ya Gracias La señora tratando de hacer su mejor esfuerzo Así como Ah, ya, este joven quiere que lo ayude Sí Y el chico parándole el de hoy Pero la señora lo intentó Ah, que es lo que vale Ah, intentó sacarle dos fotos Luego a la tercera Intentó tres veces Tres veces Le aceptó las poses Sacándole la toma Pero no Súper incómodo Yo creo que yo hubiese hecho lo mismo Como que no, amigo Ya Consíguete un tripo De buscar a alguien Que sí te saque eso No, no, no Aquí llego yo Un aplauso por la señora Que lo intentó Es lo que vale Nunca digas te amo otra vez Solo di ¿Me llamas? No lo sabía yo No, no lo sabía yo Ya lo sabía yo Eh, al opósito Si te suscribes a mi canal Solamente quiero decirte que No, a mí no me están No, eso es como para los amigos A mí no me están La grabé Te quiero y me quieres Te voy a subir al Facebook No Sí No es cierto La señora no se lo quiere creer Dijo, ah Ya me hice viral Esa es la cara de darte cuenta Que te han traicionado, hermano Te han traicionado Oh, la traición Se pedorreó Ya, la señora se pedorreó Cariño No, la grabé Te quiero y me quieres La voy a subir Ah, sí La señora no se lo quiere creer Toda la reacción retardada Ay, si se tiró un gano No Señora No, con razón No, no, no Ya va, Dios ¿Verdad? ¿Esto es verdad? ¿O es un tipo que le puso una voz encima? ¿Es de verdad esto? A ver, la caída es verdad, obviamente Pero la voz es de verdad No, yo creo que no No, no No, no Me rehúso a creer que esto es tan gracioso Este pibes de mi familia Siempre la vivimos cagando En donde sea No mames Recuerda que si se te caen las palomitas Ya sea en la sala En el pasillo En el lobby Simplemente con que estés adentro de Cinepolis Puedes acercarte a cualquiera de nosotros Comentar lo sucedido Y nosotros te vamos a reponer Todo lo que se te cayó Sin ningún costo Ay, mi corazón El c... Ay Bueno, ¿saben qué esperaba yo que dijera la muchacha? Que al momento en que... Bueno, ustedes pueden recurrir a nosotros Para que les demos sus heridos madrazos Por tirar las cotufas en pleno pasillo del cine Porque nosotros tenemos que limpiar eso después Que termine la función Yo pensé que eso iba a pasar Yo pensé que iba a decir eso Pero no, eh Qué buen servicio ¡Qué buen servicio! Creo que estoy mal Si pensaba que iba a salir todo Yander por aquí Ay, qué mal ¿En serio? Pensé que iba a ser otro video Donde me iban a hacer pensar Que el video era bonito, adorable Y se iban a ir para el otro lado Pero este video de verdad es adorable Sí Sí, buen servicio Buen servicio No, tío, no Van a hacerlo a tu amigo sin decir nada No te escaparás de la noche de Free Fire ¿Por qué me río de estos malditos videos? No, te escaparás De la noche De Roblox No conozco a nadie No conozcan a nadie Diamantitos Faltó que saliera pidiendo diamantitos Llame diamantitos Yo tratando de hacer un video a Asterix Eso no es Asterix Si le cae un trono en la cabeza No estoy esperando que le caiga el trono en la cabeza Pero si le cae el trono en la cabeza ¿Va a ser bromita? No, no, ya, ya, ya Ahí va, ahí va Voy a tener mis audífonos preparados Ah, no, es un video no Ahí va Ok, no estaba esperando que le cayera un trono en la cabeza Pero estaba pensando que le iba a caer un trono en la cabeza Lo que estaba esperando Estaba pensando Es diferente, ¿ok? Hay un instinto No, igual eso no era Asterix Aunque lo estuviera intentando Que la verdad que muy bien La intención es lo que cuento Pero eso no era un video Asterix Oh, no Ok Ok, el video de acá está bien, ¿no? O sea, una chica estaba ahí volando en el cielo Con una montaña rusa Y le cayó una pelota en la cabeza Todo bien, ¿no? Pero este tipo que está acá No está haciendo nada Está reaccionando al video De otra persona Ese tipo está reaccionando a un TikTok Donde tú estás reaccionando a TikTok Y yo estoy reaccionando a Germán viendo TikTok De un tipo que reacciona a TikTok Ahí está Tómalo, déjalo O sea, ¿se imaginan ver a un tipo reaccionando a videos de otra persona? ¿Se imaginan lo ridículo que debe ser eso? Por cierto, suscríbete a mi canal para más reacciones todos los días Los quiero Suscríbanse Eh, eso es spam No, suscríbanse al mío No mentiras Tranquila, mami Yo te invito Me acuerdo que yo alguna vez pegué esa parte de la lengüita con una cinta adhesiva Y funcionó por tres meses más Así que funciona No hay para qué comprar nuevas zapatillas, ¿ok? Qué gracioso se ve sin contexto, ¿ok? Ok, entiendo que la idea es que no sea con contexto Pero, ¿pero qué demonios está pasando? Me imagino que en la película la chica está poseída por una especie de demonio Que solamente se puede curar si la lanza a un volcán No, no he visto esa película Pero quiero ver la película ahora No, ¿cómo no he visto esa película? De Sharkboy y Lavagirl Era Sharkboy lanzando a Lavagirl a la lava Porque Lavagirl había perdido su poder y tenía que recuperarlo en la lava Por eso se llama Lavagirl No, Germán, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es Lavagirl Es Lavagirl Clásico, no, Germán Vagaran por cada vez que escribo XD Cada vez se vive vagaran Yo sí cada vez me hice nubo Mi perro acaba de cantar una parte de la canción de Raúl Alejandro A ver Ok, eso no pasa dos veces Si te lo cuenta alguien no se lo crees Estaba el otro día ahí vacilando y mi perro se empezó a cantar una canción No Si no tiene TikTok, no pasó No funciona así Dios, boludo Soy tan gracioso, divertido, cómico, corriente, carismático, entretenido, pícaro, observador, hilarante, creativo Ok, sí Tomemos el ejemplo de este tipo por favor Todos por favor tratémonos a nosotros mismos como él trata sus TikToks La siguiente vez que te veas al espejo Tienes que mirarte y decir Oh my god, qué belleza Yo te veo en la calle Oh my god Un besito ahí por todos lados Te admiro Guapetón, belleza de persona Porque te quiero Ok, yo no he visto Attack on Titan en español o en japonés Solamente lo he visto en inglés Y le digo Levi Si alguno de ustedes en los comentarios me dice Germán, de hecho se dice Levi en japonés O Levi O algo así Me tiro de cabeza al tercer piso por favor Es que Germán en japonés es Leves, levi Retranquilo el Tommy Se ve otra mañana tranquila Tomando unos mates Acá Tommy Hola Tommy ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? Pará loco, pará, 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 pará Pará, pará Tommy, relaja la vena por favor Tommy, ¿qué te pasó? Cuando mi amiga me vuelve a hablar Un aplauso para la puerta Cuando juega Germán dice que sube video todos los días Pero no sube video hace tres meses La puerta Pero bueno, si quieres ver más videos Te voy a dejar un montón de videos Por acá, por acá, por acá Hazle click ahora Ya, espero que... Ah, estuvo muy bueno Chale, Laura No se puede, Laura Eh, estuvo muy bueno, eh Estuvo muy, muy bueno Ya ¿Neh? ¿Nos碧 robaron? A A A A A A A A ¡Gracias!